¿Aprovechando el fin de semana largo? ¿Cuándo vuelven? El domingo, la tardecita, todo el fin de semana a disfrutar. ¿Se lo llevan también? Sí, todo, todo. ¿No hay forma de dejarlo? No, no. Ella manda. I just came down from Sao Paulo and I can't wait to get to the beach. Enjoy. Thank you. Tocó buen tiempo. Por suerte. ¿Qué van a hacer? Playa. Si se puede, tomar sol. Totalmente. Gracias. ¿Para dónde estás yendo? Los titanes, la tuna, el mejor baliario que hay acá en el este. ¿Cuándo volvés? Y capaz que nos volvemos mañana a la tardecita, sí, sí, porque no da para mucho más. Tocó buen tiempo. Sí, divino, divino. Hay que aprovechar. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.